¡Bueno imbe... bueno cracks! Estamos aquí en este pinche partido de la verga entre el Pachuca y el Cruz Azul y hoy tenemos un pinche invitado al pinche Osvaldo C.C. ¡Exacto! Aquí estoy chavales. ¿Qué onda cracks? Ah, visiten su canal, su canal se llama Osvaldo C.C. 09 para los que no conozcan el imbécil. Bueno, pero ya la toma Víctor Guzmán, a ver. ¿Quién crees que la tiene ahora? La tiene el Pachuca. ¡La tenía! ¡La tenía! ¡La tiene Caute! ¡Se la quitaron! ¡Zambuesa! ¡Romario! ¡Jara! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Para fuir! ¡No mames! ¡Ataja! ¿Dónde corona? ¿Qué? Vamos a ver a... ¡Uy! ¡Qué chilena fallada! ¡Vamos a ver a Jara! ¡Le pega para Zambuesa! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pachuca! ¡No mames! Es más raro que ese equipo. ¡Exacto! ¡No mames! ¡El Pachuca! ¡No mames! Mira, vamos a ver el... ¡Vamos a ver cómo lo metió! ¡Mira! ¡Velo tú! ¡Eh! ¿Por dónde está...? ¿Nada? ¿En serio? A ver... ¡Exacto! ¡No mames! ¡Uh! ¡Pero vamos a ver! ¡Uh! ¡Ya se la quitaron a Caraclio! ¡Vamos a ver a Jara! ¡El contragolpe! ¡Piche! ¡Romario Ibarra de la verga! ¡Vamos a ver a Ulloa! ¡Ulloa! ¡Se la quito! ¡No mames! ¡Se la quito Lysnopski! ¡Elías Hernández! ¡Uh! ¡Qué finta hace! ¡Pero vamos a ver a Caute! ¡Caute! ¡Ah no! ¡Era Caraclio! ¡Era! ¡El invíncil! ¡Exacto! ¡No mames! Creí que era a Caute, pero la falló aún así. ¡Zambuesa! ¡Romario! ¡Jara! ¡Jara! ¡Ah bueno! El Pachuca le ganó al pinche Chivas de la verga. Y pues el Cruz Azul no da ni una y empató contra el Monterrey. ¡Uh! ¡Vamos a ver a Caute! ¡No mames! ¡El pinche portero de la verga! ¡Y se acaba el primer tiempo! ¿Qué? ¡No se puede llegar a mi casa en Google Maps! ¡Ah! ¡Solo ponle doble clic! ¿Cómo que doble clic? ¡O sea! ¡Manténlo presionado por donde está! ¡Mantener presionado por donde está! ¡O sea! ¡Por donde acaba! ¡Por donde acababa! ¡Presiónale! ¡A mí siempre! ¡A mí siempre! ¡Yo dije! ¿Qué más aparece la línea azul para subir? ¡Solo hazlo! ¡Solo hazlo en donde... ¡En donde se acaba! ¡En donde se acaba! ¡Solo ponle! ¡Uno mames! Pero vamos a ver a Caraglio ¡Zambuesa! ¡Cardona! ¡Uh! ¡Yoa! ¡Vamos a ver a Romario! ¡Falló la chilena! ¡Ahora vamos a ver a Caute! ¡Caute utiliza su velocidad para Méndez! ¡Méndez para Caraglio! ¡Caraglio! ¡Puta madre! ¡No mames! ¿La falló? ¡Sí! ¡Sí! ¡La falló! ¡Vamos a ver a Franco Jara! ¡No mames! ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos a ver a Adrián Aldrete! ¡Lo que hago cuando grabo! ¡Pero vamos a ver a Méndez! ¡Mira! ¡Estoy llegando desde mi casa a la escuela! ¡Mira! ¡Alvarado! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Cruz Azul! ¡No mames! ¡El Cruz Azul! ¡Alvarado! ¡Alvarado! ¡El Piojo Alvarado! ¡Así metió un gol! ¡Así bien vergas! ¡Para los que hacen goles vergas! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Por aquí! ¡Como por aquí! ¡Se mamó! ¡Pero vamos a ver al... Romario Ibarra! ¡Ya llevaron cuatro minutos! ¡Pink! ¡Qué es eso?! ¡Vamos a ver al... Alcata! Bueno, ya marcaron una pinche falta, obviamente. ¡No mames! ¡Para Romario Ibarra! ¡El pinche negro! ¡Y Snofsky! ¡Vamos a ver a... ¡No mames! ¡El tiro! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mejor ya te dejo ahorita! ¡Se acabó! ¡Ah no! ¡Falsa alarma! ¡Espera! ¡Espera! ¡Adiós! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!